¿La necesidad de diseñar un pequeño ícono para una aplicación condiciona el diseño de la marca de esta empresa que es dueña de la aplicación? Hola, soy Luciano Casici y en este brevísimo video la idea es abordar un tema más específico del que venimos hablando sobre los condicionantes del diseño de marca, los nuevos condicionantes a partir de la tecnología, de la aparición de las aplicaciones y ciertas necesidades como por ejemplo diseñar avatares, diseñar íconos, en qué medida condicionan al diseño de la marca. En el video anterior, y dejo el link aquí arriba, sobre marcas digitales, yo planteaba mi opinión de que en realidad no existen tales condicionantes. Pero un usuario muy atento me hizo una observación sobre un caso concreto que quiero compartir con ustedes porque creo que puede enriquecer un poco el tema. Lo que me decía Nilton es que en el caso de las aplicaciones, por el hecho de necesitar el ícono y la marca ser la aplicación, eso sí que condicionaría el diseño de marca. Y el ejemplo que da, que es muy bueno, es el ejemplo de Instagram, donde la aplicación es el producto o servicio. Hay casos como por ejemplo el de Facebook, donde no se ha diseñado algo específicamente para el ícono. Es decir, Facebook tenía su logotipo y a partir de su logotipo, con la inicial, crea su ícono, que todo el mundo entiende como el ícono de Facebook. El caso de Uber es totalmente distinto porque, bueno, el logotipo se puede aplicar entero porque evidentemente tiene cuatro letras y entran perfectamente en el ícono. Bueno, aquí tenemos los dos íconos de Instagram, el anterior y el nuevo. Lo que me decía Nilton, y con toda razón, es que el nuevo claramente es más fácil de reconocer. Uno podría interpretar a partir de esto que los íconos planos rinden más o funcionan mejor que los íconos que tienen, no sé, esta cosa medio tridimensional o luces, sombras y mayor complejidad. Pero en realidad hay un detalle mucho más importante que está haciendo que el ícono de la derecha, el ícono nuevo, se perciba mejor. Y no es que sea plano, no es el hecho de que sea plano, sino el uso del color. Tiene un uso del color muy particular, muy poco habitual en íconos de aplicaciones. Y digamos que el motivo que hace que un ícono funcione mejor que el otro no es tanto si es plano o si tiene sombras y medios tonos y tridimensionalidad, sino más bien el uso del color. Supongamos que estos fueran íconos de aplicaciones. Vamos a probar cómo funcionan. Te pido que elijas uno cualquiera. ¿Ya está? Bueno, en la próxima pantalla va a cambiar la ubicación de todos los íconos. Vamos a ver si te resulta fácil encontrar el que elegiste. Fácil, ¿no? ¿Y ahora? Si recordabas bien la figura, probablemente lo hayas encontrado con bastante facilidad, pero seguro que no fue tan rápido como la primera vez, ¿no? Bueno, volvamos a los íconos en colores. Vamos a hacer otra prueba. En la próxima pantalla, además de cambiar la ubicación de los íconos, las figuras van a ser diferentes. Las combinaciones de color se van a mantener. Ahora te pido que intentes encontrar tu ícono. Si recordabas la combinación de colores, no deberías haber tenido problemas para encontrarlo. Estas pruebas demuestran que el color es un recurso de diferenciación más rápido que la forma, el tamaño, la orientación, la textura. Esto es un principio elemental de la gráfica y de la comunicación. El color es el elemento más rápido. No quiere decir que siempre haya que usar color, pero cuando se utiliza puede aprovecharse esta distinción. Sobre todo considerando que los íconos no son elementos que uno los tiene que ver por primera vez y entenderlos. Cuando uno instala una aplicación, ahí es cuando ve por primera vez el ícono. Y a partir de ahí es cuando lo tiene que recordar. No es que uno agarre el teléfono y se encuentre con aplicaciones que no conoce. Si la marca entra completa en el ícono, como el caso de Uber, y funciona bien, entonces no hay ningún problema. Si el ícono es una parte del logotipo que oficia como símbolo y funciona bien, también estamos bien. Aquí se usa solamente la inicial del logotipo y funciona bien. Aquí se usa la inicial, pero ni siquiera es la misma. Y también funciona perfectamente. Y hay casos en los que la marca ni siquiera aparece en el ícono. Bueno, si funciona, entonces también está bien. Aquí podrían haber usado el logotipo entero, las iniciales, el escudo, y sin embargo usaron un personaje del juego. Y el ícono cumple perfectamente su función a pesar de que no hay ninguna referencia a la marca del producto. El ícono de Amazon no solo incluye la marca completa, sino que también incluye un carrito de compras. Es decir, que hay muchos esquemas posibles. Se puede hacer un ícono con la marca completa, solo con el símbolo, con una inicial, o con cualquier otro elemento relacionado, aunque fuera ajeno a los signos marcarios. Y también es posible, como el caso de Amazon, que la marca esté completa y que haya además otros elementos. Lo único que necesitamos es que determinado ícono se diferencie del resto para que lo podamos encontrar rápido. Y para eso no hace falta que la marca sea completa, ni mucho menos que sea plana. Ese no sería un condicionante técnico del recurso gráfico ícono. No es correcto equiparar las funciones del ícono con las funciones de la marca, y mucho menos decir que mi ícono va a condicionar el diseño de mi marca. Mi opinión es que las necesidades que imponen las apps no modifican en nada los requerimientos de una marca. Los requerimientos de una marca son específicos para cada caso. No existen los requerimientos genéricos. Esto hay que ir grabándoselo en la cabeza. No hay requerimientos universales. Hay un artículo muy interesante en ForoAlpha que se llama Toda marca debe ser. Les dejo el link aquí arriba. Así que bueno, con esto terminamos. Era simplemente ese comentario que en realidad es una aclaración del video anterior. Muchas gracias Nilton por estos comentarios que me permiten hacer esta aclaración. Espero que les haya gustado este brevísimo video. Como siempre denle me gusta, compártanlo para que lleguemos a más gente, para que seamos cada vez más. No dejen de suscribirte si todavía no te suscribiste, suscribite en este momento. Y nos vemos en el próximo video.